Se toma conocimiento de un accidente vial de tipo choque, este es accidente de tipo carretero y bueno pues el cual deja como saldo una persona sin vida de nombre Oscar César Nava Pérez de 34 años de edad con domicilio lo que es en el poblado Atenógenes, perteneciente al municipio de Poanas, Durango presentando como causa de muerte traumatismo cronocifálico severo. El accidente se uscitó el día de ayer cuando Oscar César viajaba en compañía de su hijo Luis Manuel Nava Arámbula de 5 años de edad y Julieta Gutiérrez Solano de 29, quienes resultaron lesionados a bordo de un vehículo de la marca GMC Línea Sierra modelo 94 color azul, conducido por Raimundo Castañeda Jiménez de 33 años de edad quien resulta ileso y bueno pues al salir del poblado Veracruz con destino al poblado Villa Unión en el municipio de Poanas, al llegar al tramo comprendido de Narciso Mendoza a San Atenógenes bueno pues debido al exceso de velocidad y al presunto estado de ebriedad en el que conducía pierden el control y se vuelcan con los resultados ya descritos.